Muy buenas familias, bienvenido y bienvenida a un vídeo más. Hoy estamos aquí ya en Málaga, es miércoles 9 de marzo y bueno, aquí detrás se ve la entrada del gimnasio. Estamos esperando ya a Sergio que está aparcando y hoy tenemos además a una buena amiga invitada que va a venir a entrenar con nosotros, Carmen, que luego la veréis. Va a ser un entrenamiento de pierna como cada miércoles, lo vamos a hacer los tres a la vez. Y bueno, poco más que comentar, muchas ganas a ver la revisión cómo va, a ver cómo me ve Paco. La verdad que queda muy poco, quedan seis semanas ya para la primera parada. Es el 30 de abril, por lo tanto, pues bueno, pues muchas ganas ya de que llegue y poquita cosa más. Vamos a ver qué tal la revisión y luego grabaremos el entreno. ¡Chao! ¡Vamos, ya está! Vale, acá también va a estar quitando. Expansión 2. ¡Cuáredo! ¡De perfil! ¡Caja y todo! Ahora mueve el culo, para que se vea en la mano, apriéntalo, apriéntalo, apriéntalo. Me gusta muchísimo, papi, no sé por qué. Me falta la práctica. Porque está definido, hay movimientos que se ven, pero hay otros en los que no. De espalda sí apretarlo, pero aquí, como no tengo el pie apoyado alto. Ahora, la has conseguido un segundo. Bueno, muy bien, bueno. De frente, vacío. Alumnar a la izquierda. Quieres enseñar las varias líneas, ¿vale? Ahí. Pues el hace más lleno. El hace más lleno. La pierna, como la tiene tan larga. Lo único malo es que no se ve el culo. Y el culo se lo tiene bien rajado. ¿Cómo vemos? Es mucho lo que hay. Claro. No, y que tampoco lo piden en... No, que no hace falta. Vamos a ensayar una pose que me queda por la de tríceps. Creo que tienes que echar ese tío un poquito más atrás. El de la pintea. Ahí. Mete la barriga. Entra en la tabla. Está bien. Otra cosa que he podido escuchar, pero ahora no es el momento. Bueno, familia. Pues... Revisión pasada. La verdad que Paco me ha dejado un poquito más tranquilo. La cabeza ya te la juega. Quedan pocas semanas. Un día te ves bien, un día te ves mal. Otro día te ves peor. Otro día parece que ni entrenas, que ni vas al gimnasio. Así que bueno, contento. Paco dice que vamos muy bien. Que ya estoy lleno. Que es normal que no me apetezca tanto la comida. Y las sensaciones que le he comentado un poquito. Como novedad. Este es el bañador que llevo puesto. Es nuevo. Porque nunca he competido en Classic Physic. Y bueno, pues este año ya he perdido ese río, ¿no? Ya que estamos. Mi categoría es Classic Bodybuilding, más de un 80. Que es el otro bañador, el morado. Que habéis visto en el posing. Y bueno, pues me llegó el otro día este bañador. La verdad que tanto Paco como Sergio dice que me quedan bien y tal. No lo sé porque es la primera vez que me lo pongo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da en esa categoría también. Y seguramente, pues si es posible, en cada campeonato salga en las dos. En Classic Bodybuilding y en Classic Physic. Así que, a ver qué tal. Vamos a reponernos un poquito. Que estoy bastante cansado de posar. Que llevamos un rato ya. Estamos esperando a Carmen. Nos cambiamos y vamos a por el entreno. Moraleja con lo que acabáis de ver. No miras tus resultados con los kilos. No se trata de mover kilos. Lo que me ha pasado a mí. He colocado un peso. Veo que realmente la rodilla me dolía. No estoy sintiendo bien la musculatura. Deja tu ego en casa y ponte a trabajar. La musculatura no entiende de kilos. Sí, hay que mover pesado, pero siempre controlando la carga. Y a mí me ha pasado. Hace cinco años. El manudo hace cinco años. Por cabezonería. Hubiese querido tirar con esos kilos. Se hubiese lesionado. Al día siguiente te duele la rodilla. No te duele el cuádriceps. Y no sirve absolutamente de nada. Y si quieres durar en este deporte. Y sobre todo tener resultados. Trabaja de forma inteligente. Trabaja con cabeza. Así que nada. Ese es el consejo de hoy. Como veis. Soy humano. A mí también me ocurre. A mí también me ocurre a día de hoy. No se me caen los anillos. Ni da bajo peso. Y me centro en trabajar la musculatura correctamente. Seguimos. Nos queda sentadilla hack. Y sentadilla multipower. Vamos a seguir dándole a la pata. También te wateri lo example. siempre está dentro. Es un Schritt del Ar"... No. Esferalía. E, pero hay en torno. Muy buena familia, ¿qué tal estamos? Bueno, acabo de parar, ya hemos hecho el entreno, la revisión, todo lo que habéis visto, me acabo de comer el post entreno que siempre es lo mismo, ya lo sabéis porque lo muestro casi siempre y han sido en este caso 150 gramos de crema de arroz y 90 gramos de aislado de proteína de suero, si has escuchado bien, 90 gramados, así que nada, vamos ya de camino a Granada, me queda aproximadamente una horita y bueno comentar un poco así por hacer una recapitula. La recapitulación, ¿vale? Cortita, me callo pronto, de verdad, no quiero alargar demasiado el vídeo, además después de entrenar he estado una horita de tratamiento en el fisio con Antonella y la verdad que es, bueno, trabaja allí en el mismo gimnasio de Paco, ¿vale? De Paco Mula en Funquirola, quien quiera ir, súper, súper, súper recomendable, la vas a encontrar en el propio gimnasio, ¿vale? Y la verdad que, o sea, genial, un trato de maravilla, súper profesional y se nota que es que encima como entrena ella, pues al final evidentemente eso marca la diferencia, ¿no? Así que súper bien, me ha hecho una descarga de todo el cuerpo y bueno pues, la semana que viene, noticia, tenemos puesta a punto, vamos a probar otra puesta a punto un poquito ligeramente diferente a la que hicimos anteriormente, a ver qué tal sale. Paco está muy contento, la verdad que menos mal, ¿no? Porque siempre, siempre lo digo y siempre lo diré, la importancia de tener a alguien, aunque tengas muchísima experiencia, aunque lleves 15, 20 años entrenando, pero un tercer ojo nunca va a haber como el tuyo propio cuando estamos hablando de ver tu cuerpo y analizarlo, ¿no? Y muchísimo menos ya si te planteas objetivos competitivos, entonces es súper importante tener siempre a alguien ahí, ¿no? De confianza, en este caso Paco, pues oye, te tranquiliza, te dice la realidad, lo que hay, porque uno mismo pues nunca nos vemos bien, un día te levantas, te ves gordo, otro día... Y mi cabeza pues me la estaba jugando un poquito ya la semana pasada, ayer por ejemplo fue un día también bastante malo, tuve, bueno pues tuve algunas décimas de fiebre y la verdad que pese a eso, pese a que estaba entre 37 y medio, 38 y medio de fiebre y tal, he entrenado de puta madre, me he levantado de puta madre, o sea, súper contento, súper contento. El entrenamiento de piernas brutal, con Carmen y con Sergio disfrutando muchísimo, súper contento y súper contento también de que Paco me haya visto bien, de que todo marche como tiene que ir. Estoy aquí en plena autovía, perdón si hay mucho ruido y también pues bueno, ha sido la primera vez que he hecho, digamos, el posing, ¿no? que he posado con el bañador de Classic Physic, que ya es una categoría pues que es nueva para mí. No sé qué tal queda, no sé si os gusta, si a ti que estás viendo este vídeo te gusta más el bañador morado, el bañador tipo Classic, las opiniones son diversas, para gustos colores al final son categorías diferentes evidentemente, pero bueno, a mí personalmente me gustan los dos, sí que es cierto de que la categoría Classic Bodybuilding, que es la del bañador tipo Tanga, el bañador morado que habéis visto, pues yo me considero que tengo más papeletas o más puntos fuertes para hacer mejores puestos en los campeonatos. Porque, bueno, por estructura y demás, por punto, por sequedad, que ahí lo valoran todavía más, ¿no? Y la sequedad al final es algo que siempre suele ser un punto a favor mía, ¿no? Que siempre es algo bastante apretado, aunque tenga muy poca masa muscular, porque es la realidad, porque mido 1,90, no nos olvidemos y cuesta mucho rellenar este cuerpecillo de escombro que tengo. Y poca cosa más, voy a cerrar el vídeo aquí, no hay novedades en alimentación, no hay novedades en entrenamiento, simplemente la idea es seguir así, hasta el 30 de abril, desde el 9 de marzo que es hoy queda muy poquito, vamos a seguir así la semana que viene hacemos puesta a punto, que la grabaré por supuesto a ver qué tal. Seguir practicando las poses, seguir practicando las poses, seguir con la misma mentalidad, haciéndolo todo igual, no hay que complicarse, no hay que hacer protocolos raros, raros, nada milagroso, buscar el santo grial, nada, estamos haciéndolo todo bien, te sienta bien, sigue así y punto, lo que funciona no lo cambies, no hay que complicarse tanto, ir a lo sencillo como siempre digo, aplicar la lógica, el sentido común y nada familia, la verdad que súper contento por cómo va todo, buenas sensaciones, ya un poco de ganas de que llegue la primera fecha, verme ahí pues con los momentos previos, el tinte, backstage, en fin, bueno, que os voy a contar, ya lo veréis por aquí, mejor que hablar, así que nada más, no me enrollo más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, déjame en los comentarios cualquier tipo de sugerencia, si quieres que muestre algún tipo de comida, algún tipo de entreno, lo que quieras, cualquier sugerencia siempre será bienvenida, te doy las gracias de nuevo por tu tiempo y nos vemos en los siguientes vídeos, chao familia. Chau!